¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Suelta tu carta! Espérate mi amor, ¿qué le pediste de la carnita? ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? ¿Quién tiene esta carnita? ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? ¡Ay! ¿Qué más? ¡Ah! Tú esperas que sean tus turmas, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué más? Un principio y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aquí le pediste? Agarra pues tu cartita Y ahora la van a soltar, a las tres la van a soltar ¡Una! ¡Dos! ¡Suelta el globito! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!